Pese a que en 2022 no logró realizarse la tercera edición del Torneo de Pesca Gran Azul en la subdelegación del Cardonal, municipio de La Paz, el próximo 30 y 31 de agosto de este 2024 se espera la presencia de todos los aficionados, donde se tendrá una bolsa asegurada de $250,000. El coordinador del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, FONMAR, en la localidad de La Paz, José Lisandro Lachea Burgoy, señaló para Canal 8 que los recursos adquiridos en dicho torneo serán utilizados para construir una rampa de botado para pescadores ribereños y quienes practican la pesca deportiva. Entonces hay mucho entusiasmo de la comunidad y de toda la gente del lugar porque es con un fin este torneo muy importante y de igual manera va a ser una fiesta familiar porque va a haber torneo pesca de orilla también para los niños y no se diga el plato fuerte que es la pesca deportiva de alta mar. Además, pues que va a haber un pequeño baile ahí para amenizar y darle más realce a este evento. Lachea Burgoy indicó para el medio que en el último torneo realizado en 2022 se obtuvieron 40 participantes y se espera superar los 50 en la edición del 2024, donde los premios serán de $100,000 para el ejemplar más pesado de Marlin, $80,000 para Dorado y $70,000 para Atún. Hasta el 26 de agosto, las preinscripciones estarán en $6,000 y para el primer día del torneo serán $8,000. En la categoría de pesca de orilla, la inscripción para adultos, jóvenes y niños será de $100, agregando que el ganador de la categoría Marlin obtendrá una entrada base al torneo Bisbi Los Cabos del 15 al 19 de octubre para un equipo de cuatro pescadores con valor de $1,500. Gracias. 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 Gracias.